Obtuvimos un millón doscientos cincuenta mil dólares en donativos, en equipo médico, equipo para bomberos y en medicinas, que desafortunadamente todavía permanecen en la Ciudad del Paso, esperando que se cumplan con todas las expectativas y todos los requerimientos de la aduana fronteriza para poder traerlo a Ciudad Juárez. Estamos trabajando directamente desde el inicio de la gestión del ingeniero Héctor Teto Murguía, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con respecto a lo que es la prevención del delito. Estamos ahorita directamente con la industria maquiladora y a partir de febrero se llevará a cabo un programa que se llama Escuela Segura, donde se va a trabajar en conjunto con el Estado y con la Secretaría de Seguridad Pública.